muy buenas otra vez a todos gente nada seguimos en el directo de hace dos segundos he parado para poner el vídeo ya a ver si se grabó bien si más o menos está completo lo he mandado a exportar todo ya está listo y dispuesto y nada sin más a jugar que tampoco tiene mucho misterio vamos a estar donde estábamos en el laberinto de la locura bueno el rollo era que estábamos aquí y a ver la idea es que quiero ir aquí a ver vamos a ver tenemos el camino listo hecho pero no encontramos salida entonces por narices hay algo que se me está pasando entonces a ver hay alguna cosa por ahí en las paredes que yo no esté viendo puede ser alguna columna o alguna plancha en el suelo míralo aquí hay un botón vale vale este botón que hace aparentemente no haces nada porque esto sigue como siempre sí aparentemente pero bueno ya sabemos mira ves dos segundos de atasque en un sitio y y parándonos un momentito a mirar el este a ver el camino era por aquí puede ser pero todo sigue igual es el de aquí ahí enfrente creo que falta un espera a ver cómo era para subir era aquí debajo míralo no está el teletransportador ojo qué buena o qué buena tío vale 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 nada es sólo pararse a mirar sólo para si no me falta llegar al otro sitio entonces tiene que haber algún otro botón en algún sitio que yo no haya visto míralo aquí está entonces seguramente si vamos a cuál era vale si vamos a este y este no que haya desaparecido a lo mejor este que estoy marcando este que pone principio sí porque los del centro están todos a ver volvamos al principio míralo no está que buena ya pensaba que es un secreto no una llave colgante de reflejo de reflejo espectral el portador hará un 25% más rápido los puntos de experiencia vale teniendo en cuenta que el otro amuleto o sí realmente el otro no hacía nada bueno vamos a darle experiencias aquí al colega y el otro se lo vamos a dar al gran oye por cierto el grandullón con el rollo de que le molan los huesos esto no te hace nada no bueno sube un poco el peso no sobreviviremos uff pero qué bien qué tranquilidad joder ya pensaba que os iba a tener aquí atrapados en el laberinto conmigo hasta años después vale la pregunta es la pregunta es llave circular que es la que acabamos de coger vale perfecto me sigue faltando esto gente lo de los sonidos estos raros que no entiendo muy bien qué pasa pero pero bueno nada vamos a seguir no digo vamos a ignorarlo oigo enemigos otra vez que sabe desde dónde salen pero que siguen estando por ahí bueno a ver si esto es la salida de aquí buah pues qué alegría tío pensaba en serio que me iba a quedar en el laberinto encerrado hasta mañana pero pero bien la verdad es que el juego en ese aspecto está muy guay está muy guay porque porque realmente con que te fijes con que te pares un momento a fijarte en las cosas en principio va todo bien venga guardamos usamos la llave a ver ya justo otra llave tío pues esta llave fijo que me la da el rollo de los soniditos para abrir esto es que no sé si volver porque no se me ocurre qué hacer joder qué cojones da la piedra al fondo eh si porque estos son ya bueno aquí hay no sé qué espera vamos a coger la torcha oh oh hablando de cosas que acojonan hostia vaya mal rollo cámara del tesoro vaya mal rollo vaya mal rollo vale una llave vale esta debe ser la llave del claro que tengo una sola tenemos una ballesta un libro creo que desde los de salud plantas y una bomba o sea que basura claro pero qué coste tendrá este esa otra la ballesta me llamaría pero voy a coger el ese a ver vamos a guardar no sé yo si esto va a tener algún coste he dicho aparentemente no hace nada tomo de fuego habilidad requerida conocimiento mágico 5 y ganas magia de fuego más 3 y resistencia al fuego más 10 bueno y tengo conocimiento mágico 5 si no si pues mira me parece correcto resistencia y y magia de fuego 13 por lo cual había por ahí si lo sé no tengo esto nada ordenado la verdad ostras lo que pasa que hay que hacer aquí ingeniería genética va a fabricarlo a ver la de arriba y las dos del tal vale que gastará lo que no están los escritos imagino pero bueno la vamos a llevar vale mmmm nada pues esto entonces que se quede aquí y en principio en principio me fastidia esta porque esta estoy convencido que me la dan donde los saludos paseo es que es eso o sea es como que lo hagas en orden venga vamos a hacer un último intento vamos a hacer un último intento vamos a hacer un último intento vale estoy yo un poco porque no puede ser tan complicado lo que pasa yo solo encontré tres puntos tres puntos como de presión a ver si voy por otro lado suena algo más o sea en principio son como hacer la ruta sin volver a pasar por el mismo sitio vale esto sonó ahora porque siempre me voy hacia la izquierda vamos a ver qué pasa si nos vamos por aquí no vale vale hay que seguir una ruta fijada que sabemos que seguro hasta aquí hasta aquí por narices tiene que ser así aquí vuelve a sonar no creo que es que va bien vale y aquí decides o hacia delante o hacia al lado si voy hacia delante viene un bicho asqueroso vale que se va a comer una bola de fuego para ver qué tal son no me he fijado con lo del ruidito de no me he fijado ni cuánto daño le hizo no sé no veo ninguna pared con nada raro ya ya sé que estaréis pensando mucho te vas a quedar atascado en el laberinto de la locura pero estás atascado aquí entre cuatro paredes y porque te da a ti la gana ya lo sé ya lo sé pero no puede ser tan complicado a ver uno dos tres y aquí en vez de de frente a la derecha hasta aquí seguro si yo ahora vuelvo hacia aquí y voy por aquí que nada no suena nada más hasta que vuelves al principio si vuelve a sonar otra vez la del principio mmmm que mala leche joder no veis y es que hay que hacerlo por orden porque si no vuelve a sonar otra vez la primera ¿veis? seguro que es una pijada que no estoy viendo pero... la leche no se si Estaba pensando si era salir, pero no. Pues nada, gente, esta me fastidia, pero se va a tener que quedar ahí. Nada. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sin eso, pues ya volveré, si me llega la inspiración. Me revienta, ¿eh? No os penséis. Aquí no puedes hacer nada en la pared. Aquí no puedes hacer nada en la pared. No, a ver. Es una pijada, ¿eh? Lo sé, pero bueno, es una vuelta que le acabo que le quiero dar. Hacer el recorrido, pero un poco más complicado. Vale, empezando por aquí. Si recorro todos los pasillos. No, ves, pero ya no suena este. No, no, no. O sea, realmente he hecho todo... Claro, y sería terminar... O sea, para hacer el camino perfecto terminarías aquí. Pero no pasa nada. Nada, gente. Ya me voy. Ya nos vamos. Paso de todo, venga. Vamos a bajar el piso de abajo, que si no nos quedamos encerrados aquí para siempre y tanto. Bueno, por cierto, es por aquí, sí. Y ya que nos ha costado, pues oye. Me fastidia no tal, pero no hay otra. Ahora voy a dejarlo marcado, por si yo que sé. Puerta de nuevo. Sinta, ya. Venga, vamos al piso de abajo. A ver, ¿qué hay por aquí? Una cosa verde fea que viene hacia mí. Hostia, qué cosa más asquerosa. Por cierto, sabéis a lo que me recuerda, ¿verdad? Estáis igual que yo. Estáis ahora mismo pensando lo mismo que yo. Que es... En... 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 ¿Dónde estás? Aquí, en eso. En el simbolito de arriba a la derecha, el bichejo ese. Así que a ver si localizamos... Algo en el mapa parecido a eso. Bueno, a ver, por ahora a lo nuestro, que es caminar. Y tener preparada la bola de fuego. Hola. Se ha abierto y no sé si debería. Vale, ya estamos con... La plantita. Seta. Que, en fin, el pobre hombre ya no sabe dónde guardarlas. Bueno, aquí aparentemente no veo botón de ningún tipo. Así que a lo mejor es una salida. Bueno, aquí sí que hay bichos ya. Se oye al otro lado. ¿Es esta? Puede ser. Esto... Son como mazmorras. Bueno, lo llaman cámaras antiguas. Pero, por ejemplo, en esta donde estoy ahora es un buen sitio para intentar encerrar a... Algo. O alguien. A ver, bichos, ¿qué hay aquí? ¿Qué va a haber? Basurillas de estas. 74. ¡No! Vaya hambre. ¿Quién sube de nivel? Nuestra amiga, la de las armas arrojadizas. Que tengo posibilidad de fuerza 1. Tengo posibilidad de fuerza 1. De subir también la salud. Venga, vamos a... A subir la salud. Y lo otro... Y lo otro... Para acá, venga. Voy a seguir un poco. Pensaba grabar... Esto grabar, Dios. Descansar. Esto es una capa norajosa que, si te digo la verdad... Todos tenemos, creo. Sí. Así que al suelo... Y esta nota... A ver... Vaya hambre. O Lincoln, una nota... Por llevar un papelito ya... Ya le pesa, ¿eh? A ver, ¿qué pone? He descubierto que si abres todas las puertas menos una... Una pared se desliza a la derecha de una de ellas. Dejaré allí algunas provisiones para aligenar mi carga. Toorum. Vale, gracias por el mensaje, colega Torum. Vale, que si abres todas las puertas menos una... Pero no me dice cuál... Pero ahora he abierto todas menos una. No, tiene alcance, ¿eh? La... La esta. Oh, oh, no sé qué es eso. Enfermo, te sientes muy débil, no puedes regenerar salud. Es lo que te cura la... Esta, la poción amarilla. Vamos a ver, si yo... Papapapá... Vengo aquí... Y me pongo a descansar, ¿qué pasa con esto de la enfermedad? ¿Se cura o no? Imagino que no, ¿verdad? No, no tiene pinta. Porque supongo que es como cuando tiene hambre. No regenera salud. Vale, lo que pasa es que esto, ¿cuánto puede durar? Ah, vale, ahora pasa con el tiempo. Vale, vale. Menos mal que estábamos en una zona tranquila. Vale, otra vez. Es que como tengo... Estoy tocando la tecla para silenciar el... Porque acabo de estornudar como si me fuera la vida en ello. Entonces he silenciado el micro un momento y al tocar y silenciar el micro se... Se va del despertarse. Se va de dormir. Vale, ya dejo el show. Apago la pantalla, enciendo la pantalla. Vale, madre de dios lo que hay ahí. Lo único que más o menos me parece bueno es que no vienen todos a la vez. Vale, si antes lo digo, ahí viene el del fondo. Porque claro, me estoy quedando sin alegría para el cuerpo. Que viene siendo energía. Vale, eh... Es que descansar otra vez me parece ya muy triste. Vamos a intentar cargarnos esta a golpes. Sí, pero solo esta, no la que viene detrás. Vale, no he dicho nada. Vale, no he dicho nada. Con las babosillas estas. Sabes dónde vas antes de que vayas. A ver, vamos a descansar. Pero primero vamos a subir en nivel a nuestro amigo. A ver, mazas. Mazas o armaduras. A ver, 10, 11 y 12. Vale, y ahora sí que vamos a descansar. A ver, a ver si nuestro amigo recupera lo de la enfermedad. Pues bueno. Vamos a seguir explorando. Al final, por cierto, no os he dicho nada. Bueno, no os he dicho nada. Tampoco sé muy bien si muchos vais a estar siguiendo esta serie. Por ejemplo, ahora que estamos en... Vale, bien, perdón. Que nos molestan. Un segundito. Ahora, por ejemplo, que estamos en un capítulo, entre comillas, perdido de la mano de Dios. Vale, en medio de la serie. Que tampoco sé yo si mucha gente la verá. No me mates a nadie. Te veo venir. Dios, esto de hablar y contaros historias y jugar al mismo tiempo es un poco complicado. A ver. Lo que os decía. Que al final, esto que empezó... Voy a probar a ver si el juego me gusta y demás. Que tiene pinta que voy a jugarlo hasta que en algún sitio me lo pueda pasar. O algo muy heavy. Vamos, por ejemplo, me está gustando bastante. Que era porque no tenía juegos. Sí que en principio, en breve, tienen que venir juegos. Lo que pasa que no me aguantaré. Intentaré jugar este... Acabarlo antes posible y luego... Porque todos los que vienen... Pues imaginaos que si un Far Cry, un Assassin's o un Dragon Age van a ser juegos muy largos. Así que... Y yo los voy a jugar de uno en uno. Eso sí que... Ya sabéis que yo más de uno a la vez no me gusta. Entonces, bueno. No sé si esta serie la sigue mucha gente. Pero bueno. Que sepáis que luego vendrá algún juego más grandote. Siempre y cuando no me pasa como Call of Duty, claro. Que el ordenador me lo mueva bien. Que esa es otra. Que ya os dije que... Que ya os dije que... Puede que no todos... Que ya os dije que mi ordenador igual... Los juegos estos potentes que vengan ahora no... No, tampoco. No los mueve bien. Así que bueno. Rezar un poquito. Por mí, básicamente. Pues las he abierto todas en la zona. Que rezar. Para que mi equipo sea capaz de mover los juegos. Pues porque si no... Me voy a aburrir yo mucho. Y vosotros si os apetece verme también un poquito. Porque ahora mismo me parece que lo de fondo es para mejorar el ordenador complicado. A ver... Que estaba esperando a que se apague la entorcha. O sea, vale. Mientras... Vale. Vale. La entorcha apagada. Así que esto al suelo. Por un casual. Vamos a comer. Tenemos una encorchita por aquí. Ay, perdón. Aquí. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Y a comer. Vale. A ver. Por aquí... Aquí no hay nada. Vale. Una nota y desprendimientos. A ver. ¿Qué pone aquí? Hombre. De laberinto de la locura a laberinto de las sombras. Gente. A laberinto de las sombras suena oscuro que te mueres. Vamos a poner esto. Venga. Vamos a ir todo hacia la izquierda. ¿Vale, gente? Vamos a ir todo hacia la izquierda. Vamos a ir todo hacia la izquierda. Vamos a ir todo hacia la izquierda, porque te vuelve al principio. De frente... Tampoco le mola. Perdón. Y derecha... Bueno, es el único camino. Tengo que ser por aquí. Es que oigo un ruido raro y me mosqueo. Un ruido de no sé qué, por cierto. Una nota... A ver. Las antorchas siguen fuera de mi alcance. Intento cogerlas, pero su luz me juega malas pasadas. Pero su luz me juega malas pasadas. Vale. Laberinto de la oscuridad. ¿Será que hay que ir por la oscuridad? Aunque suene muy básico y muy simple. Vamos a dejar la nota aquí. O sea, la idea será, entonces, avanzar por donde no haya antorcha. Puede ser. O sea, si no me guardo... A ver. Pergamino de oscuridad. Pergamino de oscuridad y requiere conocimiento mágico 5. ¿Esto qué pasa? ¿Qué pasa que soy capaz de apagar? ¿Pueden ser las antorchas? Al final lo demás al oeste sigue ahí un poco en el aire. Es las dos de mi ley. O sea. ¿Qué pasa? Si yo me acerco... Vale, es que era simplemente acercarte un poquito y... Que me envuelve en oscuridad, puede ser. No, le da igual. Vale, sí. Que da lo mismo que haya puesto... O sea, vale. Es para... Eliminar la ayuda que da la luz... Que da la luz a nuestra antorcha. O sea, lo que estaba haciendo yo de llevar la antorcha en la mano... Vale, vamos por aquí. No sé qué es esto. Perdón. No me acuerdo de quitar el... Este. Es que lo estoy haciendo mal. Tenía que haber hecho... Bueno, en vez de tal... Haber no usado... Ahí está la antorcha. De total. No me he dado para nada. Lo que estaba haciendo. Llevar la antorcha en la mano. Vaya. Que lo hiciste bien, no te líes. Es por esta. Vaya. Joder, juraría que era por ahí. No. Ese último no le vale. Es que esto no me va a dejar aquí, ¿no? O sea, más de aquí. Vale, por aquí. La caja que ya no sé a quién dársela, la verdad. La caja llena de comida, por cierto. A ver, hombre de la comida. Toma esto y luego lo redistribuyo yo, como vea. A ver. Es que llenar una caja de champiñones de estos me fastidia. Así que, pasad. Lo que sí puedo hacer es poner en una... Escarchar. Escarchar. Esta, por ejemplo, no la puedo hacer. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Vale. Aquí vamos a dejar los que por ahora no podemos hacer. Crío, tierra, 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 tierra. Fuero. Vale. Es una colocación un poco tristora, pero vale. A ver. Ah, vale. Tú. Se me olvidaba. El hombre monstruo de la comida. Uno para cada uno. Venga. Y a comer, gente. Será por comida, hombre. Vamos a ver. Aquí no, que hay luz. Vale. Hay una cosa que coger. Pero hay mucha luz, creo, para mi gusto. Vale. Pongo una piedra, creo, de salvar. Por cierto, yo no sé si esto tiene duración. Bueno, igual ya se ha acabado. Lo que pasa es que vais en la... ¿No? Ahora. Mira, justo. Qué casualidad. Ahora que estaba pensando si se acababa... Si se acababa por tiempo o no. ¿Qué es eso? Ah, vale. Una boca de no sé qué. A ver. Ah, es la boca. Dios. Es la boca que habíamos visto... No, vale. Pensaba que es la boca que habíamos visto al otro lado en algún sitio. Y ese pedazo de cosa no va a venir, ¿no? Vale. Tú tienes que pedir a Gritos que te ataque con hielo. Tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Pero... No es que sea... No es que sea... Voy a probar una cosa. Oh, Dios. Vale, cero. Sí, he probado un... Bien, bien. Perdón. Lógicamente era para probar una cosa estúpida. Vale. El otro que tengo a distancia es esto, entonces voy a probarlo. Vale, pero si no me quedo a ver si le hago daño o no, pues no tiene gracia. Veinticinco. No está mal. Joder. No, 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 no. No hace falta que vengas, hombre. Vale. Bueno, bien. Ok. Pues un bicho nuevo descubierto y cargado. Vale, vamos a seguir. A ver, todavía no me voy a tirar por el... Vale, hay otro de esos. A ver. Vamos a hacer que este hombrecillo se beba esto. Porque realmente lo que quiero hacer es... ¿Cuál era...? Si os acordáis. Porque yo no recuerdo. ¿Cómo era lo de...? ¿Esta solo? Vale, sí, es esta la que queda. Nada. Simplemente era eso. Que quería... Porque quiero tener una de energía, porque estoy viendo que... Tarde o temprano. La voy a necesitar mucho. Vale. Bueno, a ver. Una llave. Una llave. Las paredes no veo nada. No, 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 no. ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Voy a timadores. No, no, fuera, fuera. Me encanta, porque además si abren las paredes ahí despacio, como... Va, como si no pasara nada, ¿no? A ver. Entonces hay que salir de aquí, pero por patas. Y rezar. Bueno, yo también soy un poquito corto. Porque... Si acabo de hacer lo que acabo de hacer, será por algo. ¿Me dará tiempo a hacer aquí mis maniobras orquestales? No. No me va a dar tiempo. Es que oigo además al de fuego, que yo creo que está viniendo ya. A ver. Venga, listos. Agu. 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 Tengo la intención de, con el hielo, pillar a alguien más que esté atrás, pero no veo yo claro que vaya a venir nadie. Que aguante tienes, colega. No, 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 vámonos, vale, vamos a probar a descansar aquí, al movimiento ratilla típico. A ver, si al otro hombrecillo se le pasa la enfermedad, eso sí, que vaya recuperando. En principio con eso cerrado ahí yo creo que no se nos puede atacar ningún enemigo. Y ahora mismo estamos en el nivel 7, puede ser, no recuerdo. Tampoco sé cuántos hay, por cierto. No sé como de grande es la montaña. Vale, está todo perfecto. Venga. A por esas babosas, va. Babosas o lo que sea. Eh, babosa fea, ven aquí. All in con la enfermedad, eh. Sois asquerosas, asquerosas. A ver, que queda otra más, fijo. La estoy oyendo. Otra más, no. Otras dos más. A ver. Ok. Tanto escupir, tanto escupir, que eso es de mala educación, hombre. ¿No te lo he enseñado tu mamá babosa gigante, asquerosa, o qué? Vale, la llave. Mucha gente enferma y una no sé qué. Capa de la divina. Ahora veremos qué es. Comida. A ver, ¿qué es la...? Uy, perdón. ¿Qué es la capa del adivino? Regeneración de energía 20% más rápida, consumo de comida 10% más lento. No, 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 ¿dónde está la duda? Para el mago, ¿no? Una bella capa teñida con fibras que resuenan con las débiles energías arcanas de la naturaleza que la rodean. Lo que viene siendo para el mago. Tiro de cabeza, vamos. Le da más evasión. Vale. Pues esta es la que se va al suelo. Y... Y vamos a probar a descansar. Para ver si se nos cura nuestro prota. Y ahora que voy a abrir la puerta, claro. Que vamos a pasar a la zona donde estaba el hombrecillo de llamas. De fuego. Venga. Vamos para allá. Vale. Eso se ha puesto. Entonces vamos a quitar... Vale, se ha quitado la marca, creo. O... Igual que alguna partida donde no la voy a apuntar. En fin. Como sea, da igual. Como me mosquean mucho los caretos estos y nunca se sabe... Careto. Lo apunte donde estaba el otro y lo tendría que haber apuntado. Oh, Dios. Nuestro amigo de los niños. No sé ni a dónde estoy yendo. Aquí. Vale, vale. En esta sala yo creo que le puedo hacer... Mira, ¿dónde estás, grande? No le hago apenas nada, ¿eh? Vale. Vale, que hay otro. ¡Ja! ¡Qué gracia! ¡Qué bueno! ¡Qué estupendo todo! Yo aquí con el... Con el mortero aquí haciendo púzimas ahí a toda velocidad. Mitad de una esquinita. Vale. Una cosa que quería yo mirar... Era que de... Una tóxica, rayo tóxico, escudo de veneno, esquirlas, heladas... Vale, que no tengo nada de hielo... Vale, pero bueno, realmente, claro, no es por... Claro, es que le hago mucho daño con esas dos... Pero porque son las que tengo subidas, no por otra cosa. Vale, vale. Nada, entonces... A lo nuestro, que es esto... Y a por ti. A ver, grandullón... Tienes una chispa... ¿Dónde estás, chavalote? Toma, hombre. ¡Otra vez! ¡Hijo de la leche! ¿Cuento uno solo hacia atrás? No me vale. Ahí viene, ¿no? No, no, sigue ahí. Bueno, vale, vale. Yo también sé hacer lo tuyo, ¿eh? Lo que pasa es que yo te tiro otra cosa, pero... Si no quieres venir... ¡Oh, Dios! Si no quieres venir, pues que venga tu colega y me mate por la espalda. Es que ahora con esto aquí no veo nada. A ver, tranquilo, ¿eh? Estamos preparando. Un segundo. ¡Joder! Podría tener más estilo comiéndome las fogonazos de este tío. Uy, vaya viajes. Bueno, vaya escabechina que acabamos de hacer de... A ver, yo aquí me puedo encerrar de alguna manera, no, ¿verdad? A ver, vamos a hacer... Creo que tengo por ahí un shuriken perdido de la mano de Dios, ¿eh? Bueno. A ver, frascos, gente. Porque hay que hacer cositas... Como lo que viene siendo... Una... Dos... Vale, claro, que no podía más de una. Vale, vale, perdón. Vale. A su sitio... Y ahora vamos a descansar. A ver si podemos para recuperar energías, vidas y esas cosas. Y sigue quedando otro de estos. Ahí va, un sueño... Ah, vale, sí. Mantiene en operativa toda la maquinaria y mecanismos de la mazmorra. Toda menos una que se encuentra en los túneles inferiores. Es necesario repararla para que podamos salir de este lugar. Solo hay que avanzar un poco más. Venir llevando, colega. Seas quien seas. La verdad es que ahora tengo curiosidad. No ahora, porque ya os digo que vienen juegos... A ver. Potentes. Si mi ordenador puede con ellos y demás. Potentes en plan que hay que jugarlo. Es decir, sagas como Assassin's or Far Cry o tal. Pero si terminan traduciendo el Green Rock 2... Algo me dice que va a caer. Porque no me está disgustando este. La verdad. Así que... Venga. A por el otro. Si nadie viene por la espalda para matarme. Oh, qué perraco, chaval. Que lo haga yo todavía, pero tú... Se supone que eres una cosa temible y terrible. Oye, tío, no me tienes. Pero ven aquí, colega. Que está vacilándome, ¿o qué? Toma. Toma y toma. Ala. Hasta luego. Vale. El caleto este creo que ya he visto para qué es. Porque hay al fondo una cosa de estas. Que le daré al botón. Vale. Le daré al botón y disparará para acá. Y aquí hay otro careto. Al final no me tiré por aquí, ¿verdad? Creo que no. No. Es más. Bueno, no sé qué va a hacer este botón. Vamos a ver. Porque va a haber que quitar esa reja de ahí. Vale. Igual este... Quita la reja. Vale. Juego en equipo. Muy bien hecho, caretos. Y no puedo coger esta antorcha. Vale. Quería rapiñar la antorcha esta. Venga. Ya sabemos lo que viene. Le tiro que se apague la antorcha. Ah, vale. Está cerrado. Ahora. La antorcha en suelo. Y pillamos... Una nueva. Qué bueno. Me quedan dos, ¿eh? Tampoco nos van sobrando. Hombre, no seas... Bah. Picho asqueroso. Sal, hombre. Sal. Que te voy a dar lo tuyo, lo de tu prima y lo del segundo. Ven, hombre. Ven. Toma, hombre. Vete a escuquit por ahí a quien yo te diga. Tampoco quería que os juntarais doscientos. Venga, aunque estamos enfermos... Oh, pero son la de Dios, ¿eh? Joder, no, no. Y tiene una velocidad de disparo aquí el amigo que... Ahí, quieto. Ahora sí que vamos a parar un segundito a ver si podemos descansar. Bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, va a cumplirse una hora. Sí que esta será la última de hoy. ¿Vale? Luego de noche no jugaré. Creo, vamos. No creo que el juego me deje en un cliffhanger de estos que tenga que volver corriendo. Ya lo dejaremos para mañana. Vale. 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 A ver. Que yo había visto más por aquí. Hay un hacha en el suelo. Anda, hacha arrojadiza. Esto sí que... Cuenta como arma arrojadiza. Ataque quince. Pude. Vale, vale, pues mira, quédate. Pues no, mira, por un momento pensé incluso en mi cogerla. Porque siendo un hacha, digo, ¿para qué? Tengo tal el otro con la pedazo mafa que tiene del ogro. Que mata cajas con una calidad sublime. Oye, aquí había más babosas, ¿eh? Que no me timéis que os vi. Un teletransportador o piedra de vida. Plantita. Están mirando en las paredes por si hay algo. A ver, que hace mucho que no veo el mapa. Vaya. Si antes las llamo, antes vienen. Tengo curiosidad... ¿Cómo era...? Vaya. Ya sal, hombre. Bueno, pero qué... Asco me da en estos bichos, de verdad. Quédate ahí, hombre, quédate ahí. Vale. Jolín, esto es... Todo estar enfermo es un rollo. Venga. Un brazalete nuevo. Un collar. Collar Igne. Collar Igne o resistencia al fuego más 50. Dos bandas de metal que se sujetan firmemente alrededor del cuello. Un débil sonido de brasas crepitantes se puede escuchar emanando de él. Resistencia al fuego. Resistencia al fuego. Se lo vamos a dar al... Bueno, es que... A ver, ¿quién tiene peor resistencia al fuego? Tú tienes 8. Tú lo tienes. 27. Vale, sí. Bien. Pues te tocaba a ti y además lo vas a llevar tú, que no tienes nada. Lo que pasa es que ya te pesa el culo. A ver. Amuleto de oso. Amuleto de oso, sí. Joder, cómo estoy. Amuleto óseo. Es que el amuleto óseo... No sé, no hace nada. Es raro, ¿no? Igual hace algo y yo no lo estoy pillando. Que va a ser lo más probable. O ese amuleto era para algo y... Yo no me he enterado. Vale. A ver, ¿qué hay por aquí? Nada. Algo viene. Algo viene volando. Vale. Careto. Un botón, una puerta y cosas raras de estas. Vas a venir. Vas a venir. Sufre, bicho. A ver, que ya no sé dónde estoy porque acabo de... Dar una vuelta rara. Vale. A ver. Había un botón y una de estas. ¿Qué queréis? Si hubiera alguien en el chat, que ahora mismo creo que no hay nadie. Pues podría elegir puerta. Pero como no hay nadie... Claro, el botón seguramente active el careto, yo creo. A ver, vamos a probar el botón primero. Puede ser... Puede ser... Vale. Pero solo una vez. No siempre, ¿verdad? Vale. Venga. A ver, ¿qué hay aquí? Hola. Pues oigo mucha cosa, ¿eh? No veo nada, pero oigo mucho. Vale. A ver. Aquí hay... Vamos a llamar las dianas a estas cosas. Porque es donde queremos que llegue los escupitajos, entre comillas, de los caretos. Vale. ¿Y esto qué hace? Vale, vale, vale. Entonces, necesito... Que esto se ponga en su sitio. Por cierto, que tenemos aquí un frasco vacío. Vale. Vale, eso no vale. Vale, que no vale con ninguna de las que yo... De las cosas que yo quiero poner, no vale. Vamos a hacerle a esta pobre mujer... Que la hemos dejado sin... Sin su bicha de vida. Temblores. Vale. Vale. Vale, entonces... No. No, es esta primero. Claro, pero... No, no puede ser. Tiene que dejarme poner algo, ¿no? ¿Dónde están las piedras? A ver. No puede ser. No, hombre. No, hombre. Vale. Eso tiene más sentido. No. Lo que no tiene sentido es que me hagan aquí el sandwich este de la leche. No sé dónde estoy. Estoy atrapado. Yo creo que me están dando también por detrás. Por mal que suene. Buah. Esa piedra ahí salvadora. Esa piedra salvadora que bien estuvo. Uy. A ver, sandwich de gente. Venir aquí ahora. Bueno, qué tontería. Eso no le hace daño, hombre. Que es fuego. Vale. Vaya, hombre. Oh, mira que bien. Esa me la he comido, pero bien. Vale, a ver. Que yo me aclare. Porque aquí... No me veo. Vale, no me veo porque estoy tapado por el rollo ese. Vale, fuera, fuera. Porque entrar aquí, como que en principio, muy complicado. Ah, no, vale. Ahora. Ahora o siempre. No estoy seguro. Y este pedazo de bastón de chamal. ¿Qué me cuentas? A ver. Habla requerida. Conocimiento mágico 7. Que no lo tenemos. Energía más 20. Volunta más 2. Infinidad con la tierra. Que lo tenemos. Mira, el rayo tóxico, por ejemplo, es esto que estoy usando ahora. Poderoso bastón con una brillante gema venenosa de color verde en la punta. Un enorme poder emana de ella. ¿Y la otra qué hacía? Energía más 5. Vale, no. Pues cuanto podamos subimos conocimiento mágico para acá. Vale, vamos a dejar esto por aquí. Desprendimiento. Otra cosita por aquí, que es un invisibilidad otra vez. Yo creo que este ya lo teníamos, ¿no? En el cajón de los que no podemos hacer. Sí. Pues mira, tengo dos veces el mismo. No tengo rep. Nada. Quédate ahí, porque total. Voy a tener dos iguales. Nada, vamos. Es cierto. Aquí. Aquí. Así. Venga. Avanzamos por aquí. Bueno, amigo, no hay salida, verás tú. Bueno, no, no, creo que no hay salida, porque esa es la puerta que vimos atrás antes. A ver, ¿qué pone esta nota? Por estos pasillos ha pasado gente antes que yo. Pero cuando voy por este lugar es como si yo fuera el primero en abrir todas las puertas y pulsar todos los botones. Tiene que haber alguien que vigila estas mazmorras. Thor. Vale, amigo Thor, tienes toda la razón del mundo. Porque a mí me está pasando lo mismo y tú ya has pasado por aquí. Vale. Y ahora, porque... Me estoy quedando sin caminos. No, yo creo que no hay... Porque las marcas que yo tengo aquí son de... Nada, un careto, que en principio son caretos que no... Voy a dejarlos marcados. Voy a dejarlos marcados, los que vea, por si acaso. Es que no me acordaba del... Por ejemplo, el puzzle que tuvimos antes con los dragones. O sea, la única solución que me viene a la cabeza es tirarme por algún sitio. Y lo que no sé para qué vale... Es... Es este botón. ¿Para qué? Porque no vas a dañar a los enemigos con este, ¿no? No sé. Vamos a ver un segundo aquí. Mira tú quién está ahí, hombre. Vale, ya me estoy llorando con la piedra. Vale. Vale, yo por aquí arriba no he... No, sí he ido. Pero hay un sitio ahí que no sé si llevo a algún sitio o no. Una pared que no he... Vale, no, es que no he ido. Vale, vale, vale. Vale. Vale, vamos. Vale. Vale, vale. Vale, vale. que nos conocemos ya. No nos conocemos. Y me muevo ya antes que tú me escupes. Vale, más caídas. Yo estoy dejando pasar los agujeros. Pero bueno. Bueno, yo por ahora los dejo pasar. Si me encuentro encerrado tal me tiro, pero tampoco voy a... Va. Tampoco voy a tirarme siempre porque sí, ¿no? A ver, ¿a dónde me lleva esto? Al otro lado, me gusta. Hola. ¿Ha vuelto a salir el bichejo aquel de las... que salía de las rendijas, por cierto? Si me parece que veo rendijas, lo pienso, pero no. Ha vuelto. Joder, será por palancas. Vale, cuatro palancas. Y ahí hay algo. Como si se estuviese... Sí, hay algo que se está abriendo y cerrando. Vale. Vale, habría que intentar bloquear eso de alguna manera. O correr como un... Bah, como si no hubiera un mañana. A ver qué hacen las palancas. Aparentemente, nada, ¿no? Vale, esta... Creo que tienen... O sea, tienen un orden, ¿puede ser? No, no entiendo. No entiendo. O sea, hay tres que suenan bien. Uno... Uno... Vale. Daga del asesino. Nadie la va a usar. Así que... Precisión, ataque... El suelo. Vale. Pero aquí supongo que no hay más que rascar. Sí, nada, era poner estas en su posición, yo creo. Vale. Pues entonces sí que va a haber que... Bueno, va a haber que caerse. Eso seguro. Porque creo que es imposible que yo vaya tan rápido como para... ¿No caerme por aquí, por ejemplo? Ostras, lo que hay aquí, tu madre. Vale, ya estoy que no he pillado el ritmillo bien. A ver. Y al otro ya me lo cargué, hombre, a tu hermano de arriba. Vale. Paciencia, gente, me temo. Bueno, paciencia, igual el gasto... Ah, pará, 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 pará. Ahí va. Que ahora ya no hace nada. Vale. Bueno, esto ya... Como que no, ¿no? Es igual, ¿no? 36 menos 20, 36 menos 20, 36 menos 20, al suelo. Una flecha por aquí, una planta por aquí, un nivel que hay que subir. Hay que intentar descansar también. Unas escaleras... A ver, si nos ponemos aquí... A ver, nivel. ¿Tú tenías que subir algo? No, a ver. O sea, nada especial, me refiero. Tienes 12, que mira, con 4 vas a llegar a las armaduras pesadas, vale. Conclusión, que... Armadura pesada, defensa más 6. Y defensa 12. Vale, esto para ti. Cuanteletes y no sé qué. A ver. Defensa más 12. Defensa más 4. Esto para ti. Esto para ti. Bueno, hasta no estoy seguro. Más 9. Más 6. Los guantes no, ¿verdad? Más 2. Bueno, lo que pasa es que, claro, el... El único que puede llevar pesadas ahora mismo es él, así que vamos a dejarlo con lo que tal. Vale. Lo que pasa es que tiene una carga de la ley. Sí. Ahora veremos a ver qué le podemos quitar. Está a punto, vamos, de... De caramelo en cuanto a carga. Armadura ligera, 9, 4, vale. Los guantes son los mismos que lleva... Mira, no, ya no lleva. No lleva. Ah, estos son... Mira, pues usan... En vez de flechas, virotes para la... Para la ballesta. Vale. Entonces. Tú, ¿qué hacemos? Es que, ¿qué hago con esta espada, tío? Igual se la doy para que la lleve... O sea, la voy para que la guarde ella aquí. Incluso las piedras también. Para que las lleve ella. Y lo demás yo creo que está bien como está. Ah, el casco este que es igual... Igual... Vale. Vale. Vamos a probar a descansar, gente. A ver si no viene otro minotauro gigantesco a... El de relevo a darnos por... Todos los lados. Y a ver, porque está claro que lo de arriba... No veo claro como pasarlo. Como no intenté volver a hacer esa poción que hice de velocidad. Sin querer, antes. Por si da velocidad suficiente para acá. Con el martillaco, que nada. Ahí, en las escaleras. Aquí. No hay motores. Un escudo pesado. Y había algo más. A ver, que escudo pesado suena a dolor también. Evasión 7, evasión 10. Evasión 7, evasión 5. Ah, vale, no, claro, tú no puedes, así que, bueno. Vale, y tú... Que bueno, evasión, espérate. Porque tú tienes 23. Tú tienes nada, tío. Vamos a darle... A este a este. Y a este a este. Vale. Bueno. Estamos en el nivel 8. Bueno, que ya nos habíamos caído desde un otro sitio. La bóveda. Vale. Pues hala. A ver a dónde salimos. Oigo ruidos. Vale, salimos justo al lado de... Es que se mueven todas a la vez, ¿no? Yo creo que sí, que no hay sitio donde pararse. O sea, tienes que correr como un descosido hasta donde. Ah, bueno, claro, si me pongo en medio bloqueo eso. Vamos a probar. A ver. No. Ay. Por dejar el botón apretado. Tengo que pararme yo en medio. Para bloquear eso. Vale, no me hace daño. Vale. Entonces echamos un vistacito. Mira, allí hay algo. Cuadrado. Que no sé qué es. Allí hay una puerta, pero no veo palanca. Pues tampoco creas tú que estoy viendo nada muy espectacular, ¿eh? O sea, no me va a dar tiempo a hacer nada aquí. Bueno, lo único, voy a ir hacia adelante a ver si no se abren todas. Pero algo me dice que estará aquí, ¿eh? No, yo creo que se abren todas. Sí que se abren todas. ¿Cómo podemos...? ¿Porque esto se podrá parar de alguna manera? Porque esto supongo que algo tan así no, ¿verdad? No. Va a ser que no. Bueno, vamos a intentar coger aquello del fondo. Brazalete de enterezo. Fuerza más uno. Regeneración de salud 20% más rápida. Consumo de comida 20% más rápida. ¿Cuál tenemos? Defensa dos. Fuerza uno. Regeneración de salud. Venga. Como este además es el que siempre lleva comida y normalmente nos sobra, pues... Aún así no sabemos cómo salir de aquí, por cierto, gente. ¿Será cogiendo la antorcha? Ostras, pero no me da tiempo, ¿eh? O sea, como no sé acoger la antorcha no me da tiempo a fallar. No ha pasado nada. He mangado la antorcha, pero no ha pasado nada. ¿Algo en la pared que veáis? No, ¿verdad? Bueno, pues nada, voy a intentar tirarme por otro lado. No creo que sirva de mucho, pero... O había sitios por donde no he probado. A ver. ¿Había por aquí algún sitio donde yo no me había... Vale, por aquí, por uno de los transportadores. Vamos por el de en medio, a ver. Bueno, pues, no, prefiero un lado. Vale, ojo, que bien lo vamos a pasar. Putas del valor. Bueno, aunque va, vale, no he dicho nada. He muerto vilmente. Nada, pillamos el lado de la derecha y como descosidos hacia el ámbito. A correr. Bueno, aquí todavía podemos... Bueno, a ver. A ver. Defensa más 15. Tengo la maestría pesada, así que no pasa nada. Estas botas de metal casi impenetrable son más ligeras de llevar que los escarpes de acero fino de los regimientos reales. Vale. ¿Qué botas llevas tú? Más 2 y resistencia al frío. Más 1, más 1, más 1. Vale, ahora miraremos el peso. A ver, el peso. 46 cosas que podemos... Bueno, claro, tú llevas tropecientas armas que no vas a usar nunca. Como por ejemplo, vamos a dejarlo así por ahora. Vamos a dejarlo así por ahora. Lo hemos guardado. Vamos a probar a descansar aquí. Bueno, voy a echar un vistazo primero. Se ve... Vale. Vamos a probar a descansar. Y a ver, porque yo creo que arriba me estoy olvidando otra vez de algo, ¿eh? En la sala esa que no pasamos... Algo no estoy entendiendo, algo no estoy viendo seguro. Pero bueno. Así de paso exploro estas caídas, estos agujeros que no me tiran. ¿Qué pasa si le doy aquí? A ver si... Oh dios. Adiós lo que viene ahí, a mí. ... No. A ver. ¡Toma! 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 ¡Por cierto! Espero que ahora no se activen para mí tampoco, como para vosotros, que no se han activado la trampa, las trampas, vamos. Vale. Vale, a ver, si yo hago así... Ah, vale, o sea, para mí sí, ¿eh? Claro, hombre, claro. También juego yo, adiós. Vale, pero bueno, al menos se la comió. Me va a matar el gusanito, sí, el cangrejito este. Venga, hombre, vale. A ver, pues hala, otra vez al huequecito y a descansar. Y ahora, pues a correr como un... vamos, como un sainvoel para salir de aquí. Y bueno, me he llevado unas botas chulas, no vamos a decir que no. Un poquito más. Vale, a ver... Vale, tenemos un transportador. Porque por aquí no hay nada. Pues nada, a ver, ¿a dónde vamos? Vale, volvemos aquí. Claro, me quedaría volver a tirarme por estos agujeros de por aquí. ¿Qué dices? Vale, pero será... El berraco que me persigue por los teletransportadores, será. Pichéjo asqueroso. Vale. No sé qué hacer. No sé si volver a... Venga, como no queda, ¿qué queda? Media hora. Vamos a tirarnos por estos otros sitios que no fuimos. A ver qué encontramos. Como por ejemplo, este de aquí, o... Ah, vale, este está al cubierto. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Guardado. Vale, aquí... Pensaba que ya habíamos estado, pero no. Vale, creo que parece solo una sala para caer en ella y ya está. Porque al otro lado hay algo. Eso es, exactamente. Brazalete de Tiring A ver 15% de recuperación más rápida En todas las acciones Defensa más 1 Un brazalete que solo se concede a los pocos que superan Los ritos de iniciación del culto de Tiring Fuerza más 1 Recuperación de salud Yo creo que este está bien así Este es 15% Y defensa más rápida de todas las acciones Bueno Hombre, atacas más rápido Sí que es verdad Sí, aparte, mira Como este no lleva, qué tontería Pensaba que tú llevabas algo Vale, vale, para ti Que con ese pedazo mazo tardas la de Dios en Volver a hacer nada Vale, no, pues sale muy a cuenta la verdad Lo de tirarse por los agujeros No me soluciona El problema que tengo Que es que no sé avanzar Porque el resto del mapa yo creo que está todo más o menos visto Bueno, excepto esta caída Bueno, una caída que hay abajo a la izquierda del todo Cerca de esta zona Bueno, calla Que aquí fue donde me caí Yo ya me había caído aquí Pero no quise seguir cayendo Probablemente un error Porque igual te conseguías algo chulo Pero bueno En fin Que nada Gente Que iba a haber que ir a la sala aquella Y a ver si con atención veo algo Y si no, pues nada Lo dejamos para mañana A ver si llego No, no voy a llegar Porque se me apaga la antorcha ya Voy un segundo a oscuras Que tampoco es que se vea poco Bueno, vale Bueno, esto Aquí Vale A ver Alguna idea, gente Vamos a coger Una antorchita Vamos a guardar No veo botones Porque las estatuas ¿Sabes qué? No tengo que enseñar A ver No Si os digo la verdad Yo no veo Debería haber algo Una palanca No se me ocurre nada La verdad Porque yo creo que sí No lo sé No lo sé, gente Algo me dice Que nos vamos a quedar aquí Hasta mañana No se me ocurre Si no, no, se abren No hay bichos No hay bichos Aquí ahora No hay bichos Que no sé de dónde Habrá salido el bichejo este, pero bueno Hemos ido Por aquí Por aquí tampoco veo Que haya nada Pues nada, gente Vamos a dejarlo aquí Voy a subir hasta arriba Otra vez Y no sé Y mañana le echaremos Otro vistazo A ver si Si no sé Si no me viene la inspiración Miramos algo Que no hayamos visto No sé En fin Bueno, vamos a Creo que lo había guardado Justo antes Vale Pues nada, gente Lo dicho Mañana más Y mejor Espero Y ya sabéis Ser buenos Y nos vemos por los vídeos Gente Venga Muchas gracias por estar por aquí Hasta luego